Es todo un placer. Les agradezco de corazón por la ropa y por su ayuda. Pero antes que nada... ¿Alguien conoce el paradero del señor Ryusui Nanami? Tengo que encontrarlo cuanto antes. ¿Preocuparme? Se equivoca. Por desgracia, que me preocupe o no, no va a cambiar nada. Yo solo cumplo con mi trabajo. Si me disculpan, tengo que retirarme. Espléndido. Se lo agradezco de corazón. Mi trabajo siempre será cumplir a todo lo que la gente quiera de forma perfecta. Lo quiero. Es igual a virtud. Señor Ryusui, como asistente de la familia, restauraré el conglomerado Nanami. Y para gobernar este nuevo mundo... Necesitamos a... Senku Ishigami. Sin duda. Sin duda.